¡Feliz día de la vida! ¡Feliz día de la vida! ¡Feliz día de la vida! Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Tú eres mi hermano del alma en toda jornada Sonrisas y abrazos recibo hasta la llegada Te dices verdades tan grandes con brases abiertas Todo es lo que he tenido pero es bueno sin sentir Con mucho cariño por los amigos vencedores de la batalla del COVID Cariño conchichos Con todos los amigos vencedores de la batalla del COVID ¡Muchas gracias! ¡Buenos días! ¡Permiso! ¡Gracias, gracias!